Estamos a nuestro compañero José Díaz Valar, que anoche recibió premio como periodista internacional del año, otorgado por la revista GQ en México. Ahí lo ven recibiendo ese gran honor en la ceremonia que fue en la capital mexicana, con la presencia de muchos famosos. José dijo que está muy emocionado y que comparte esto con el equipo de Noticias Telemundo. Así que ahí estamos incluidos, porque Arrojo Vigo es parte del mismo departamento. Vamos a apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país Venezuela en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos.